Oye, vamos a recomendarle a toda la gente que este verano tenemos unos campus maravillosos del Sunderland, unos campus para perfilar la técnica futbolística y para aprender inglés. Sunderland ha empatado hoy. Ha salido de puestos de descenso después de una salvajada de tiempo. Sé que ha ganado el Leicester 4-0. Sí, sí. Y ha empatado el Sunderland en el Stadium of Light contra el Arsenal. Sí, el Arsenal que está ya, bueno, cuando más fácil tenía que estar la liga, empezó a pinchar y ya está. Lo de siempre. Sí. Pues eso, que campus del Sunderland organizados por InglaterraEnCasa.com, que van a estar en la Nucía, en Alicante, del 17 al 30 de julio. Buen sitio, ¿eh? Que se puede coger 15 días o una semana solo. También hay campus en Asturias. Que van a estar en Pravia. Buen sitio, también. Y en Madrid. Y este año, como novedad, van a tener un campus del 3 al 9 de julio en Madrid. Sí, sí. En las instalaciones del colegio Tajamar. Y sabes a quién le pueden quitar el trabajo, ¿no? Sí. Sí, porque si aprendemos mucho inglés y los nanos se lo pasan bien, disfrutan y aprenden mucho inglés, le pueden quitar el trabajo a esta persona que vamos a escuchar. Hola, soy Guillermo Marco, el intérprete de Gary Neville. Esta es una llamada desesperada. Por favor, no llevéis a vuestros hijos al campus del Sunderland este verano. Los chavales salen con tan buen nivel de inglés que me van a dejar sin trabajo. ¿A quién voy a traducir si no? Vente al campus oficial del Sunderland en España. Los mejores se van a entrenar a la Premier League. Y deja sin trabajo al traductor de Gary Neville. Más información en nuestra web, inglaterraencasa.com. ¡Ahora! ¡Ahora!